Las exportaciones suben, pero el PSOE centra su atención en que la balanza del comercio exterior es deficitaria, pues dicen que es más lo que compramos que lo que vendemos. Además denuncian que no se apoya desde el gobierno regional este comercio exterior. Lo que tiene que hacer es apoyarlo, apoyarlo, y no reducir en un 62,7%, vuelvo a insistir, la partida de turismo y comercio. Eso es lo que no se puede hacer. El Partido Popular, por su parte, se centra en la subida de las exportaciones. El incremento en las exportaciones en nuestra región ha sido del 13,4%, es decir, 5,4 puntos más que el incremento de España, que ha sido espectacular y el mejor de toda la serie desde que se empezó a hacer esta estadística en el año 1995. Un claro indicador para el PP de la recuperación económica que está experimentando la región, gracias a las medidas emprendidas por el gobierno de Cospedal. Las últimas cifras del turismo también apoyan este argumento que no comparte la oposición. España sigue siendo un país receptor de turistas, en Castilla-La Mancha tenemos que ser lo contrario. Una de las comunidades autónomas donde más ha caído el turismo, donde menos viajeros se están obteniendo con respecto a otros años y donde más se está destruyendo el empleo en el sector turístico. En materia de turismo, los resultados han sido buenos en Castilla-La Mancha. Ha habido un incremento del 4% y del 4,9% en las pernostaciones. Se han incrementado y son mejores que los del mismo mes del año anterior y que de los meses anteriores. Y además hemos tenido un incremento tanto en el turismo rural con un 2% y con un 9,6% de las pernoctaciones. Los datos sobre exportaciones y turismo no serían los únicos indicadores económicos positivos. La agricultura, el agua, las exportaciones y el turismo son los cuatro elementos de ese motor que está relanzando la economía de nuestra región y que también nos está viniendo a los castellano-mechegos. Y que esperemos que dejen de ser agoreros y pájaros de mar agüero el señor Page y el Partido Socialista haciendo todo el día hablando de cosas negativas que ya ni interesan a nadie y que les resta credibilidad.